13. Películas y series tailandesas en Netflix Segunda Parte 13. P. Una huérfana que aprendió hechicería de su abuela debe encontrar empleo en la Bill Bangkok, donde los personajes más despreciables se enfrentarán a sus oscuros poderes. 12. De Jugement. Fue a una fiesta y sufrió un hecho traumático que la puso en el centro de los chismes y las burlas. Ahora quiere cambiar la cultura tóxica de su universidad. 11. La chica nueva. Una chica lista y misteriosa llamada Nano va de escuela en escuela exponiendo mentiras y maldades de alumnos y docentes. 10. Historias de amor en Bangkok. Oye, tú. Él y ella se convierten en rivales cuando Bill inaugura un restaurante de comida fusión frente al restaurante tradicional de Kram, su ex, en Bangkok. 9. Historias de amor en Bangkok. Inocencia. Un grupo ecléctico de hombres y mujeres busca aventuras románticas en el deslumbrante distrito de Silom en Bangkok. La edad o la profesión no son un problema, o sí. 8. Oh my ghost. Un fantasma en mi cocina. Un espíritu atrevido se apodera de una chef tan talentosa como tímida. Su nueva personalidad atrae la atención del famoso chef del que siempre estuvo enamorada. 7. Arilla Jutanugarn. La reina del green. Esta biografía sigue el viaje de la golfista profesional Arilla Jutanugarn a la gira de la albia, desde niña prodigio hasta número uno en el mundo. 6. Sleples Society. Betime Uises. Durante unas vacaciones en un complejo hotelero, una azafata conoce a un hombre rico y misterioso con dos personalidades muy diferentes. 5. Amigos de Bangkok. Bajo el mismo techo, un grupo de amigos afronta los retos del día a día, desde problemas económicos hasta penurias de amor. 6. Sleples Society. Dos almohadas y un alma perdida. Su una oradora motivacional a punto de divorciarse de su esposo violento despierta, después de una noche de fiesta, con un cadáver a su lado. 7. Historias de amor en Bangkok. El objeto de mi afecto. 8. Un chico que repara computadoras se enamora de una grafitera cuyo trastorno de personalidad múltiple empeora después de ser testigo de un doble asesinato. 9. Answer for Eaven. Un ángel baja a la tierra para investigar por qué los humanos caminan tan descarriados. Providencialmente, tropieza con el periodismo. 10. Sleples Society. Nictopobia. Tras la muerte de su hijo, una mujer desconsolada se esfuerza por encontrar la paz, hasta que aparece un chico misterioso, quien afirma ser su niño reencarnado. 10. Sleples Society. Nictopobia. Tras la muerte de su hijo, una mujer desconsolada.